Ah, 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 ah Al fin oeste, son los antiguos pirandas y busqueros del disfruto, barba blanda, más rápido, todo es igual, tenemos que huir En el lejano horizonte, unos viejos polizontes, ex-miembros de la banda, del capitán barba blanda Rebeldes entre los libres, de todos los calibres, verdugos de asesinos, cazadores de monstruos maridos Los famosos piratas y rinxperos, unos duros consarios y bucaneros, un grupo que genera miedo a cualquier capitán y marinero La estirpe de los embrujados, eternamente envenenados, por culpa de su oscuro pasado, lleno de todo tipo de pecado. Los señores del oscuro mar, esclavos de su libertad, con sentimiento sucio y vulgar, separando sus mentes de la realidad. ¡Oh! ¿Cuál es su lejano origen? Cada década un capitán se elige para empezar una gran batida, pero alguien tuvo una herida, alguien tuvo una infección mental, contagiando de forma accidental a toda esa tripulación, acabando en una rebelión. Los famosos piratas, piribusteros, unos duros rosarios y bucaneros, un grupo que genera miedo a cualquier capitán y marinero. La estirpe de los embrujados, eternamente envenenados, por culpa de su oscuro pasado, lleno de todo tipo de pecado. Los señores del oscuro mar, esclavos de su libertad, con sentimiento sucio y vulgar, separando sus mentes de la realidad. ¡Oh! 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 ¿Y cómo acabó? El miedo los cautivó, para seguir su partida de sol oída. Ellos buscan desesperados la muerte Peleando con la tripulación más fuerte Para encontrar la liberación de su tortura Y acabar con su larga aventura Los babosos, piratas y busteros Unos duros, dosarios y bucaneros Un grupo que genera miedo a cualquier capitán y marinero La estirpe de los embrujados, eternamente envenenados Por culpa de su oscuro pasado, lleno de todo tipo de pecado Los señores del oscuro mar, esclavos de su libertad Con sentimiento sucio y vulgar, separando sus mentes de la realidad Los babosos, piratas y busteros Unos duros, dosarios y bucaneros Un grupo que genera miedo a cualquier capitán y marinero La estirpe de los embrujados, eternamente envenenados Por culpa de su oscuro pasado, lleno de todo tipo de pecado Los señores del oscuro mar, esclavos de su libertad Con sentimiento sucio y vulgar, separando sus mentes de la realidad Con sentimiento sucio y vulgar, separando sus mentes de la realidad